Bueno, tenemos también que hablar con una amiga muy querida para mí que admiro, Joana, que ha organizado junto a Julia, que ya creo que se ha marchado corriendo con las modelos, ha organizado este evento en Panisla, un sitio muy bonito de elegido, en el cual hemos visto definar unas modelos muy profesionales con ropa muy ponible de otoño e invierno. Buenas tardes Joana, como me alegro de verte, enhorabuena, que bonito el desfile, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias, Elena. Sí, yo estoy muy contenta, que todo pasa bien, pero tú nunca lo sabes, ¿no? Yo pensaba que ahora la gente está contenta con esta fila de moda de Julia, de Fashion Villa, que es en Albiria. Ella tiene tantas bonitas ropas, ahora para invierno, me alegro de estar aquí en Panisla, pero está un sitio nuevo en Marbella, muy bien, pero parcar en todos los sitios aquí, una maravilla dentro, mucha luz, mucho, no sé, es un toque un poco inglés también, francés, entonces yo pensaba que es el primer evento de Pan, y vamos a ver qué pasa en el futuro con el Panisla y con Jacqueline, que está una mujer fantástica, mira, que es la bonita, bonita invitación que hacemos. Sí, yo pienso que todo el mundo está contento, sí. Claro que sí, bueno, y el toque, el toque lo ha puesto el olor a lavanda, porque después de ver de fila estas pieles, bueno, abrigos rojos, blancos, con pieles precioso, siempre nos venía con las modelos un olor a lavanda, y es que aquí tenemos también lavanda. Sí, es un producto que está como para complemento a la artesanal, ¿no?, que está, ellos tienen aquí como marmelada de lavanda, de té, jabón, sí, grapa para bebido, entonces, muchísimas bonitas cosas en tema de lavanda del lago, Fomitalia, y nosotros son distribuidores para España, es el primer lugar en Marbella, sí, sí. Se puede comprar, o sea, hay bolsitas para el armario, para perfumar el armario, también grapa de lavanda para tomar, y mermelada de lavanda, hace muchos productos con la lavanda. Sí, también para las cremas y todo, entonces, yo pensaba que es un complemento aquí con estas cosas, pero todo es artesanal, la cocina, las señoras en la cocina preparan todo, todo es fresca, ¿sabes? Artesanía, todo artesanía. Sí, 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 de verdad. De verdad, un evento precioso, esperamos que se repita en otras ocasiones, y que venga mucha gente a disfrutar, porque hoy estaba lleno, pero seguramente que hay gente que no se ha enterado de que teníamos este evento aquí en Panisla. Y ahora, de verdad, felicidad, enhorabuena también para Julia, y que, bueno, pues que haya más momento, invitar a la gente a que vengáis a comer aquí, comida exquisita, o para merendar, o también para poder comprar los productos, tanto de la lavanda como de los que aquí tenemos, que hay de preciosidades. Muchas gracias, felicidad. Ok, muchísimas gracias a ti, y gracias a Julia Fashion Villa y a Jacqueline de Panisla. Vamos a ver todo para ayudar a una mujer que está en un sitio tan bonita aquí en Barbella. De verdad, todo un lujo. Ok.